Con un reconocimiento y respeto a la pluralidad, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a los integrantes de su gabinete a responder y atender las demandas ciudadanas. En el marco de una reunión de acercamiento y trabajo que sostuvo con su gabinete y los integrantes del Cabildo, la síndica, regidores de todas las fuerzas políticas, Alfonso Martínez refrendó su voluntad para mantener la comunicación y el diálogo. En todo momento remarcó, se buscará el consenso, privilegiar el diálogo, hacer equipo y descansar el tema político fueron algunas de las coincidencias vertidas durante este encuentro.